A ver, lo primero que habríamos que ver es, ¿este progenitor tenía bienes o derechos en España? Pues ya, si usted es no residente en España, como tiene toda la pinta que no es residente en España, tiene que tributar en España por obligación real por los bienes y derechos que tuviera esa persona en España. Si no es residente en otro país, pues ya está. En Estados Unidos, de todas maneras, también el impuesto de sucesiones es distinto porque en la regulación federal lo que viene a grabar son las herencias yacentes, o sea, el patrimonio que deja el causante y en algunos estados sí que se graba al beneficiario, pero de una manera residual, o sea, el sistema es totalmente distinto al español. Pero desde luego, por los bienes y derechos en España, tiene la obligación de tributar en España por obligación real. ¿En qué momento tengo que tributar? ¿Parejo a la detrás de la venta? ¿O cada tres meses? No, cada tres meses no. O sea, solo se ha producido una vez el hecho imponible, que es su adquisición. Usted me imagino que habrá hecho algún tipo de trámite antenotario. Ha habido una partición. Si ya ha pagado sucesiones y todo eso ya tenemos sucesiones. Pues si ha pagado sucesiones, ya ha pagado. Pero eso me ha interesado a mí mi patrimonio, porque yo he tenido un ingreso. O sea, yo ahora tengo un ingreso, pero yo tengo ahora un dinero en el banco. Ah, eso ya es distinto. O sea, usted si ya pagó el impuesto de sucesiones, ya lo pagó. Y ahora lo que tiene que pagar es por lo que le rente ese patrimonio. Entonces, depende de lo que le rente. Si lo que tiene es intereses en una cuenta, eso va a estar exento. Siempre y cuando usted le diga al banco que usted no es residente. Si lo tiene en un depósito, pues no. Por los intereses debe tributar por obligación real en España. Si lo que tiene es un inmueble, pues entonces habrá que ver si lo tiene arrendado o no lo tiene arrendado. O sea, es la charla de hoy. La otra pregunta es relacionada con FATCA. No has hablado nada. ¿Puedes hablar un poquito de este FATCA que todo el mundo habla? Pero lo cierto es que yo he estado en España hace un mes y me han vuelto loca los FATCA. Vamos a ver. FATCA es una ley que sacó hace varios años Estados Unidos y entonces lo que pretende es tener conocimiento de las cuentas que tienen los US Persons fuera de Estados Unidos, siempre que se cumplan determinados requisitos. Entonces, para eso obliga a estas US Persons, a la vez que presentan su declaración sobre la renta, a hacer una relación cuando se cumplan determinados requisitos. Creo que el requisito es que tienes que tener más de 50.000 dólares, pero esto, como no es mi jurisdicción, yo no me lo sé bien. Entonces, tienes que tener, a partir de un determinado saldo, que creo que son 50.000 dólares, o en algún momento haber superado 75.000 o algo así en la cuenta extranjera. Entonces, tienes la obligación de, a la vez que presentas la declaración de la renta, presentar una relación de estas cuentas cuando cumplan los requisitos. Pero, a la vez, establece la obligación a las entidades financieras que le den esa información de US Persons que tengan esas cuentas abiertas. Claro, como Estados Unidos no tiene jurisdicción más allá de sus fronteras, ha tenido que llegar a acuerdos con otros países para, a través del mecanismo de intercambios de información, conseguir información con la que cuadrar lo que declaran los US Persons. Entonces, ha tenido que conseguir información de entidades bancarias que operan fuera. Entonces, en España, por ejemplo, ha firmado el convenio FATCA y efectivamente le pide información a los bancos a cambio de reciprocidad y se la ofrece a Estados Unidos de US Persons con cuentas abiertas en España que cumplan esos requisitos. Y eso es FATCA de una manera muy resumida. A ver, es que me queda un poquito oscuro todavía el tema este del concepto de ser un alien fiscal, no un apatria fiscal. Es decir, también desde tantos años ya que he nacido en España, y siempre consideré tener un interés económico de largo plazo en España. Yo tengo aquí una residencia, una vivienda propia, tengo cuentas bancarias, y a pesar de tener un salario, un centro de impuestos, un organismo internacional, yo me he considerado siempre residente español y, de hecho, he venido presentando mi declaración. En algunos casos he tenido rentas de España que he incluido en mi declaración como residente español, no he dicho nada, con lo cual yo considero que yo soy residente español. Bien, o sea, si es que, como digo, es que el derecho tributario es gris y en este punto es muy, muy gris, como estamos viendo. O sea, entonces, lo único peligroso en este caso es que existe una declaración que es el 720, que tenemos que hacer los residentes en España, porque usted se ha considerado residente en España y ha presentado sus declaraciones de la renta en España. Entonces, en esos casos es la declaración 720, que está también, no sé si estaba en mis tareas de hablar, entonces la declaración 720 nos obliga a dar información de nuestros bienes en el extranjero. No sería de extrañar que si usted lleva aquí viviendo 20 años, pues tenga a lo mejor un saldo en la cuenta de más de 50.000 euros o tenga una vivienda, un bien inmueble de más de 50.000 euros, entonces tiene la obligación de presentar esa declaración. ¿Qué es lo que pasa? Que la primera vez, o sea, no es una declaración que haya que presentar todos los años, sino que se tiene que presentar la primera vez cuando se cumplan los requisitos. Esa primera vez fue en el 2013. Si no se presentó en el 2013 y se presenta después, pues los efectos que establece la ley son bastante fuertes, por utilizar, como digo, una palabra bastante suave. ¿Por qué? Porque se puede considerar que si tenía esa obligación, por los bienes que no hubiera declarado y que existiera esa obligación, se puede considerar que es una ganancia no justificada de patrimonio imputable al último ejercicio no prescrito. Imagínese que usted vive en una casa en DC que puede estar valorado en 800.000 dólares y que se le olvidó presentar el 720. Pues entonces, para la agencia tributaria puede considerar que esa casa es una ganancia de patrimonio no justificada e imputárselo, pues si estamos ahora en el 2015, pues en el 2010. Y entonces, hacerle tributar y luego sancionarle con una sanción que va del 100 al 150. O sea, quiero decir, que es que... Sí, más la multa. Lo que pasa es que sí que es verdad que para la multa se considera que... Vamos, no se está multando ni creo que se vaya a multar, salvo que efectivamente se den determinados requisitos de fraude. Es una ley que se hizo pensando en ser la contrapartida de la regularización fiscal del 2012 que se ha mantenido y que, en mi opinión, y eso sí que lo digo delante de la Cámara, está generando situaciones muy injustas porque la norma es excesivamente dura. Para alguien que se le ha podido olvidar declarar un año y conozco muchos casos de gente que tiene su casa de veranea en Francia o que en un momento de inestabilidad de la democracia su abuelo pues tenía una cuenta en Suiza que no había defraudado a nada sino que simplemente por miedo a que la democracia no se estableciera tenía dinero fuera en el caso de que hubiera que emigrar. O sea, que decir, determinadas circunstancias y que se les ha pasado el plazo porque no se enteraron bien o pensaron que eso no iba con ellos y ahora pues tienen un problema. Entonces... Entonces el primer año que había que haber aplicado esto fue el 2013. Sí, 2013. 2013. Todos los que tenemos aquí una casa y no nos hemos enterado. No, porque usted es residente americano. Esto es para residentes españoles. Entonces no lo era. Pero antes no. La vamos a fichar, ¿eh? Para la agencia. Bueno, yo creo que en algún momento hay que cortar. Lo que sí que voy a hacer una cosa es voy a darles un teléfono. Voy a darles un correo. Es que aquí no hay ninguna pizarra, ¿no? Pues lo dicto. Vamos a ver. El teléfono. Ah, no. Lo voy a decir súper rápido para que nunca llamen. Lo que pasa es que tengo un resumen de preguntas anónimas. Entonces, si no he contestado a su pregunta o me quieren dar más datos, pues háganlo directamente. No, no, yo creo que no. No, porque es que cuando hice ese currículum era una pátrida también que ni siquiera había tomado posesión de mi puesto, así que seguramente no habrá ningún dato. O sea, el teléfono es el 202-728-2108. Y el correo es con de consejería, o sea, CON, todo junto, fin de finanzas, o sea, con fin y luego washington arroba gmail.com ¿Washington todo seguido con fin? Todo, todo, con fin Washington. Sin puntos, sin nada, con fin Washington. arroba gmail.com Sí, sí, esto no... Vamos a España, de vacaciones o lo que sea, allí donde... Te van a parar en la frontera, seguro, seguro, seguro. ¿Has pensado que voluntaria tiene algo que se diga en la posibilidad de que se diga? Sí. Y alguien que sepa todas estas cosas de los convenios, claro, porque lo normal es que vayas allí, no. Nadie sabe. No, vamos a ver, yo les recomiendo que utilicen primero nuestro servicio porque son casos bastante puntuales.